Buenas noches, Inorbita Estudio, Buenos Aires, Argentina, un martes más, de Argentina va el mundo, Abste. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, chicos? ¿Estás bien? Gracias. ¿Puedes decir tu verdadero nombre igual? Sí, es un Aka, Abste. Mi nombre es Alfio Zotera. Y bueno, el nombre viene de ahí, es como un apodo de mi nombre y nada. Nadie se va a olvidar tu nombre, o tu Aka, porque está en muchas paredes, largo y tendido de Buenos Aires y también afuera. ¿Por qué es eso? Porque el nombre en realidad es un tag de graffiti, que lo uso como nombre artístico y bueno, sería mi nombre armado para pintar, es mi insignia, digamos. Abste. Vamos a empezar por, digamos, por la pata no musical. Dale. ¿Te definís como un grafitero o como un artista plástico? No, hubo una etapa, que uno empieza como grafitero y ahora me dedico a los murales, también pinto obras plásticas, esculturas. La verdad que estoy vestido bastante en el arte, así mismo con la música también, pero bueno. Hoy en día trabajo con eso, con los murales y bueno, acá estamos también un poquito con la música que es lo que apasiona. Te preguntaba antes si ahora tenías que, cuando vas a pintar, te reciben diciendo, vení, esta pared es tuya, o si tenés que correr un poquito como en aquellas épocas. Correr no es la idea porque ya estamos grandes, pero es un 50-50, viste. La calle tiene eso inesperado, aunque yo trabaje en la calle, nunca sabés qué puede pasar. Pero bueno, eso es lo que es interesante, viste. Si no, estaría pintando en casa tranquilo y no ves ahí un mundo. Está bueno pintar en la calle porque te adaptás a la calle. Es como tu arte, la traes al espacio, es como cuando empezás a tocar, que a veces haces un set y bueno, vas improvisando. Eso tiene, eso que es moldeable y está bueno. Che, ¿y cuánto tenés, me encantan hacer estas preguntas de porcentaje a mí, soy muy matemático. ¿Qué porcentaje tenés de artista plástico y qué porcentaje de DJ? Y mirá, por carga horaria estoy más metido haciendo música que de tanto, pero ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo me siento yo? Es un equilibrio. Siempre me sirvió hacer las dos cosas paralelamente porque, bueno, está bueno. en cuanto te cansás con algo, como para no maquinearte mucho. Te voy a quedar chivo, ¿eh? Bueno, pará, pará, te voy a meter entonces porque el pasado viernes, no, el otro, el anterior, hace dos viernes, tuvimos un fechón de máquina con Luca Agnelli en nuestro querido Niceto Vega 5699, que ya todos saben qué ciclo grande, importantísimo del Tecno Nacional, está en ese recinto, pero bueno, fue una noche, la verdad, inolvidable. A mí de lo que me ha tocado producir en esta humilde carrera de productor de eventos y estar en la música, la pasé increíble, la disfruté mucho. A veces la viste a la Burasi y no la disfrutás tanto, pero se disfrutó muchísimo. Se disfrutó muchísimo. Un artista que pateó el tablero, la gente, una bomba. La vibra. Sí, sí, todos destacaban la buena vibra y nos quedamos muy contentos, agradecerle a todos los que vinieron y a los que no. Bueno, ¿qué estás esperando? Esta semana se anuncia una nueva fecha de máquina, siempre tratando de hacer ruido, somos molestos, nos gusta generar ruido, así que bueno, los esperamos, estén atentos esta semana. Y como me decías, es un equilibrio entonces de esto de lo que es el arte para vos en la vida. Sí, es que ser artista, digamos, es un título. Yo tengo de siempre, es como que canalizás y me sirve pintar como música porque es algo que sale de mí, digamos. Si de alguna manera llegás a algún punto más profesional o menos profesional como la música, a veces te tomás más como un hobby, pero bueno, eso enciende mucho mi lado artístico, de mi arte, así que. ¿Te cuesta a vos decir, o te costó esto que decís el título de artista? Decir soy artista, venderte a vos entre comillas, venderte como artista frente al mundo. Yo creo que, aunque no es lo que me interesa, pero a uno le lleva más de diez años establecerse como algo, digamos. Si te enfocás en el arte, pintar, después de, estamos con los números, viste, pero puede pasarte por mucho menos tiempo. Odiamos la matemática que igual es. Pero, no, nunca fue lo que nunca fue bien. Lo que quiero decir es que lleva un tiempo llegar a ser lo que sos y, bueno, pararse ahí y estar cómodo y poder hacer las obras que querés, viste, es como que algo que. Materializar lo que uno, lo que pensás. Si, vas evolucionando en la pintura como la música, como producir, viste. Yo produjo hace bastante, no sé yo mucho porque somos perfeccionistas, estamos ahí, que por ahí nos interesa, a mí me interesa, probar con la música, llegarse a estar en espacios creativos, viste, de uno y a veces, bueno, podés materializar un track de seis minutos y es lo ideal y a veces te quedan cosas grabadas y es un poco eso, como yo vivo el arte, viste, que lo tenés que definir, lo tenés que pulir porque si no es algo que dentro te pesa o lo tenés que hacer, digamos. Claro, tiene que salir. Esa es mi definición de por qué hago arte, ponerle. Y vos tenés como el mismo apodo, nickname acá para ambas cosas. ¿Vos sentís que hay una línea en particular que vos seguís y se puede plasmar tanto en la música como en la cultura? Claro, sí, sí, sí. Uno, yo creo que con el tiempo se da cuenta que andan conceptos, en ideas que le quedan en la cabeza, que por ahí si las repetís por años es como que está bueno seguirlo. Es mi nombre, Afté. Es más, firmo con el DNI como Afté, ya está muy incluido en mi vida. Pero bueno, es un apodo de lo mío, de mi nombre digo. A lo que voy es que, nada, eso sí. Tenés que estar atrás de tu arte siempre y bueno, quedarte en esos conceptos que decías, que los tenés que desarrollar. Claro. Y a veces son ideas dispersas que hay que darle forma. Che, ¿y vos te podés definir entre un estilo musical? ¿O cómo definís tu estilo? Y en los últimos años estuve escuchando más tecno, oyendo a fechas más tecno, pero soy totalmente diferente a lo que produzco que a lo que paso música a veces. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa faceta DJ y productor? Y nada, es eso que te sentás a producir y nada, por ahí estás con un beat que es 117 BPM y yo paso música, no sé, arriba de 120. Claro. Y ya por ahí, ya cuando haces música así, no haces música cargada con bajadas para pista por ahí y así infinitas de cosas. Y entonces la música si tengo como más seleccionado, la parte house del tecno, que sé que me gusta mechar, mezclar, generar ambientes, espacios. Tenés como el brillo del house. En una noche, en dos horas de set, claro. Un poquito de eso. En un sonido más tecno. Y te quiero preguntar una cosa que es inquietud mía, tipo charla de café. Dale, dale. No te pasa que, porque a mí a veces me cuesta a veces de tanto escuchar y estar metido en esto, escuchar sentado en mi casa, en el laburo, en determinados momentos música con un BPM más de pista de baile. Entonces, ¿no te pasa a veces que quizás te encontrás produciendo esa música porque es el tempo que vos estás en ese momento sentado, calmado con la computadora? Sí, sí, sí. Como para encontrar una explicación. A mí me pasa que me cuesta, ¿ves? Hay música que me pide estar parado y moviéndome y estoy sentado ahí. Y si. Sento en la computadora. Pero bueno, te voy a escuchar los Chemica Brothers, que tenés música que ni sabés que tempo es, porque tiene tantos cambios y a veces lo podés escuchar tirado y otras veces depende como lo escuches. Pero nada, ponele, ahora por ahí me gusta bastante Afterlife, no sé yo, y lo que tienen los temas en general, que son temas que son aptos a la pista y también los podés escuchar como un formato podcast. Entonces está bueno porque vos lo escuchás en un club con buen sonido y decís, esto suena real. Así que creo que ahí te respondo un poco, nada, hay variedad de música. Aprovecharla y claro, esa música que la estás escuchando y nada, está activa. Che, para romper un poco el hielo, esta pregunta me encanta hacerla. Contame alguna historia de la música, de algo loco que te haya pasado en la escena, en la noche, en tu vida musical. Y bueno, hay muchas cosas que podés pasar en la noche. Alguna sí. Pero te puedo contar una, que nos estábamos riendo recién de, haciendo eventos, una vez, era una fiesta privada, de tarde, como en un club de campo. Y no, de repente eran 6, 7 de la tarde, estábamos pasando música, se estaba poniendo en clima para bailar, ya están todos bailando, teníamos parlantes en pies, bastante de sonido. Y en el lugar empezaron a salir aspersores, o sea, los regadores, y empezó a mojar el primer parlante. Yo estaba con uno de mis hermanos, que labra el sonido, y le digo, che, bueno, move ese parlante, que nos vamos a quedar sin parlante. Bueno, tranqui, seguimos pasando música, de repente se abre una aspersora y empieza a mojar a la gente, donde estaba bailando. Y ya la fiesta, la chica de la fiesta se quería morir, porque era medio de gala, era un civil. ¡No! Claro. Y era de tarde. Le mojaba la cola del vestido. Yo estaba ahí, ideal. Era el momento, quedaban dos horas, viste, como para romperla y ya. Y de repente, bueno, hasta que el aspersor se la puso contra mí, que me sale uno abajo de la cabina donde yo te va en el pasto armado, y me tiraba vos de acá, me salió uno de acá, y, o sea, nos mató, o sea. Decimos que era en pleno verano. Era verano, sí, pero nada, no, lo peor es que lo rompimos, salía tipo, era una fuente de agua, agarrando las compu, el disco rígido ya estaba en el agua, ya no había música, todo eso, ya habíamos levantado todo, y imaginate la bronca de mi hermano con el lugar, y la chica del civil llorando, pobre, diciendo, vos la estabas rompiendo, no sé, y no teníamos opción de seguir, porque era, si seguíamos era como decirle al lugar, che, no había equipos, primero principal, pero... Pero ahí decís que es una pool party y quedás re cool, escuchame. Bueno, nunca paté los aspersores porque se rompe y tira puente de agua. Ah, es peor encima. Sí, no, no, pero bueno, fue muy chistoso que, como en un segundo, cambia todo, y bueno, nada, salí y bailé eso igual, pero esa es una divertida, ese tarde ahí. Viene esa bien en el ranking ahí, de las principales. Y las 76, porque ahí hay momentos, viste, que vos ya ves venir lo que pasa. No, pero venís bien rankeado, porque tenemos uno que le pegó un escopetazo de, con una escopeta de perdigones mientras tocaba, así que está por ahí. No, no, esto, cuando hagan fiestas en quinta, eso chequen que no estén programados. Lo último decís que pinta pool party en algún momento. Sí, yo creo que en horario after no hubiese estado bueno, pero era un civil, viste. Che, y bueno, no quiero dejar de nombrar a mil dragones que nos dan estas máquinas preciosas, techniques, que están a la venta. Mandamos hacer estos slip mats, slip mats, si tengo un problema con esa palabra. Estas felpas de Inorbit Studio, pero están a la venta en mil dragones, son personalizadas, tienen un montón de detalles super pro, así que bueno, métanse en la página y chusmen que tienen, la verdad, material muy bueno. Y la mesa, hermosa mesa, que nos encanta nombrar, de Scratch Customs, personalizada de Inorbita, la verdad es una mesa que nos está dando muchas satisfacciones, así que bueno, nada, gracias a ellos también, búsquenlos. ¿Y dónde pueden ver tus pinturas? ¿Tienes un Insta? Sí. O algo que me buscás como Abste, con puntitos entre el medio. Es muy anónimo, el apodo también tiene eso que es difícil de encontrar. Bueno, un tema de pintura legal y las calles es A.P.S. Te borroneamos la cara después. Tranquilo. Entendido de ponerme una túnica y estoy tranquilo. A ver con qué pincelada salís. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Dale. A romperla. Ecos en mi mano. Ecos en mi mano. Ecos en mi mano. Hecho shit in my face Hecho shit in my face Hecho shit in my face echos in my head echos in my head echos in my head Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I want to thank you for the thousand kisses that I can still feel on my face. I love you, Mom. I love you, Mom. Bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias.